y es que aquí estoy viendo cositas bonitas miren esto parece que es una cosa hola como están mis queridos amigos y amigas bienvenidos al videito del día de hoy acompáñenme a una super mega búsqueda encontramos muchas cosas bonitas así que como siempre gracias por todo el inmenso cariño que nos dan en cada video y por cada comentario que nos dejan las quiero con todo mi corazón y ¡vámonos! miren esta lámpara hermosa vieja hay que sacarla y allá la vamos a ver saben que no estábamos grabando no así llevenme vieja no estábamos grabando ya ratitos que llegamos aquí y ya sacamos una cosita ahí pero allá se la vamos a mostrar ahorita que la va a dejar mi esposo miren eso no estábamos grabando y sacamos esa cosita que está ahí miren ahorita sacamos una lámpara chula y es que aquí van a ver muchas cosas ahora van a ver muchas cosas miren la voy a sacar para que mi esposo la vaya agarrando esta está un poquito quebradita pero la vamos a sacar de una vez y es que aquí estoy viendo cositas bonitas miren esto parece que es una cobijita y una cobijita para otoño miren que chulada se la voy a dar a mi vieja que la lleve de una vez porque así no nos vamos a tardar oh no miren esto esto es lo que necesitaba yo de esta rama mira vieja esta rama chula es preciosa para ponerla en un jarroncito ahorita para miren ahí saque una cobija ya la viste mira esto ve que hermoso aquí está una cobija tan tiente vamos a sacar esto creo vieja y te lo vas a llevar te voy a dar esto mira maestro y te vas a llevar estas cositas porque hay que tenerlas allá hermosura de cosas espérate te voy a dar aquí otro vasito otro vasito de esta cosita mira llévatela viejo vean eso que hermoso ay 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 qué chulada de cosas vean esto qué hermosura voy a sacarle y es que es mejor así de que él esté jalando las cosas y ya yo las estoy sacando de aquí aquí está otro lo voy a sacar aquí miren ahí está otra cosita la vamos a sacar así y allá la limpiamos porque no quiero tardarme aquí qué hermosura de cuadro vean eso que chulada vamos viejo tú estás jale jale y es que ahora he tirado cosas lindas mi viejo se fue a traer el carro más cerquita miren para meter esas cositas ándale viejo llévate todas esas cosas que hay que tenerlas allá ya limpiamos eso viejo mételo ahí ya como se dé lugar porque es que hay que tenerlas cositas allá adentro para asegurarnos miren que ahora nos dañaron estos cuadros qué hermosos qué hermoso sí pero eso no se va a servir es poquito este otro sí lo dañaron este otro sí lo dañaron aquí está aquí está con esta cosita ve llévatelo viejo es lo mejor que podemos hacer ir guardando las cosas porque es que así este ya está quebrado de la pata también miren está quebrado de varias partes entonces vamos a ver más abajo aquí parece que hay otra cosa miren lo que está aquí aquí parece que hay unas calabacitas se acuerdan que la vez pasada encontré no sé cuántas vayan a venir buenas de aquí viejo miren aquí hay más calabacitas ay tú buena viejo ay tú buena te listas viene alguien ay no tengo que apurar tengo que apurar tengo que apurar este es una lámpara creo miren o esto o esto para colgar miren esto qué belleza de cosa pon esa cajita ahí y te la llevan miren miren ya mi esposo ya cerró el carro de un lado esta lámpara no sé si está quebrada o qué aquí está otra parte o no esta lámpara está buena no más que es de varias piezas es de varias piezas o no está quebrada está quebrada pero creo que la podemos no sé si esta se puede arreglar miren esta quebrada ya veremos si la podemos arreglar la vamos a llevar la vamos a llevar qué ay Dios mío me asustan y pensé que venía alguien mira mira esto qué chulo esa lámpara está quebrada esa lámpara está quebrada la rompieron también esta lámpara está bien quebrada esta lámpara está bien quebrada ya la vi pero espera no me lo vas a creer está bueno está bueno mira agárralo con mucho cuidado viejo con mucho cuidado porque está bueno con cuidadito viejo es un espejo está bueno amigos qué maravilla mira este cuadro está chulo mira está hermoso viejo vean nomás un cuadro hermoso vamos a ver si cabe en el carro la verdad y por último aquí está otro gracias a Dios no lo dañaron ahora agárrate ese yo no sé cómo está ese sácalo rapidito ya sacamos todo miren esto está roto de aquí y bien roto así que ya sacamos todo miren la lámpara que llevamos parece que es de esta no sé ya encontramos una vez la vez pasada se acuerdan aquí hay algo más un espejito bonito este espejito está lindo este espejito está lindo mira y por último esta otra lámpara que casi está quebrada casi está quebrada será que hay cosas quebrada 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 caja china aquí está una caja china la voy a llevar una vez ojo no tiene nada yo tampoco pero esta esta no tiene nada y esta que tiene no solo era este un juguetito está aquí mientras eso era todo solo era esta caja que estaba echando vamos que me gusta una caja china wow vean esto cierra ahí ya se me llegó el olor a jabón creo que va a haber jabón por aquí huele a jabón este es puro fondo pero es que esto huele a jabón y es que el jabón ya saben ustedes que tiene como un olor bien escandaloso entonces oh si aquí se le derramó antes eso de limón era eso de limón quizás era lo que olía aquí hay fresas aquí hay fresas oh estas son como gelatina creo ya están afuera aquí hay algo que será esto oh es un vasito es un vasito de este pero ya está quebrado más allá está la base de aquí ya hemos visto solamente que quiero darle vuelta a esto porque ese olor a jabón no es así nomás no me gusta irme con la duda no me gusta irme con la duda que si hay hay que si hay algo por aquí oh ahí está trapeador mira entonces está doblado entonces más allá tiene que ver algo no es que esta basura ya la hemos visto ok mis queridos amigos y amigas les voy a mostrar todas las maravillas que hemos encontrado la verdad que esto fue como les digo una locura total y vamos a empezar por aquí miren he colocado algunas cositas aquí en la mesa y luego les voy a mostrar las que tengo ahí abajo pero salió esta cobijita miren que valía 34.99 y está súper linda y son colorcitos ya saben ustedes de otoño verdad así que esta la voy a estar sacando porque de todas formas la voy a estar ocupando allí en el sofá verdad la voy a poner en la decoración y pues yo se las estaré mostrando a ustedes vean esta cobijita que chulada estoy súper contenta porque pues como les digo quiero mostrarles una decoración de otoño y estas me caen muy bien para eso me vienen como anillo al dedo vean eso que bonita está súper linda y calientita esta de una sola vez la voy a estar poniendo en el sofá para que no se me vaya a dañar más porque al parecer unos hilitos aquí se le están yendo miren pero eso nomás necesito como jalarles un poquito más para que se acomoden pero ya estoy pensando dónde la voy a poner verdad aunque me digan que mi casa parece un museo así que ahora vamos a estar viendo esta miren que está súper chula también le voy a quitar este hulito y es otro colorcito para otoño miren estos colorcitos y más para el frío con una cobijita de estas la verdad que es una maravilla vean esto que hermosa y pues venían las dos cobijitas miren nomás que chulada y huelen bien rico a nuevo verdad y la otra cosa que estuvimos encontrando es esto miren la lámpara se acuerdan que en un video pasado nos encontramos esta lamparita y es que eso era como un set de tres y ahora pues nos encontramos estas otras dos está la grande y está la otra chiquita así que ahora ya tenemos todo el set de las tres grandes díganme ustedes a dónde las colocarían porque yo estoy pensando en poner una en una esquinita por ahí y las otras dos y es que estas son como para el lado de la cama yo creo verdad así que tenemos las dos estas lamparitas y pues la grande y encontramos esto miren que yo pensaba que era para esta lámpara pero estoy viendo que no le cabe ahí porque nomás trae como esto es como muy chiquito pero yo tengo de estas allá en la bodega así que le voy a estar colocando otra y estas creo que se las estaré cambiando a las dos para que las dos se vean iguales aunque no sea negra esta porque esta si tengo pero de otros colores o si no pues probablemente las encontremos en un par de días vamos a estar pendientes ahí a ver si las encontramos pero esta es una chulada vean nomás y la voy a colocar en esta esquinita para que me dé espacio de poderles mostrar estas maravillas vean esto se acuerdan que hace poco nos encontramos uno esto que estaba quebrado de una cosita de aquí y ahora está completamente bueno y es que ahora pues no dañaron las cosas bendito dios y aquí está esta cosita miren que nomás se ha despegado un poquito o sabes que ya se pegó yo creo yo lo estuve poniendo aquí pero yo creo que ya se pegó ya se ha quedado ahí firme miren y está bien chulo así que definitivamente eso pues se va a quedar también en mi decoración aquí también está este otro miren que está un poquito apachadito de este lado no más y de ahí pues se le quebraron los vidrios de estos otros lados pero como pueden ver pues estos se ponen nomás así verdad sin los vidrios pues se ven súper elegantes así que este también lo estaré poniendo por ahí lo voy a colocar por este ladito y este lo voy a poner por aquí por mientras verdad díganme ustedes a ver si se ven bien por ahí pero ya estoy completando la decoración aquí también está este otro miren que estoy súper contenta porque he ordenado un juego de comedor con una silla y son como de este color y yo creo que este me daría en el comedor déjenme ustedes en los comentarios pero vean que chulada y pues no está dañado no más una creo que aquí como cuando toparon en el contenedor una pequeña marquita pero pues no se le echa de ver eso vean está bien hermoso y el precio de este saben cuánto era de 140 dólares miren aquí ahí está de 139 con 99 la verdad que esto vale la pena ay no estoy súper contenta con todas esas cositas mi casa va a estar decorada con puras cosas de lujo ya les he comentado eso a ustedes verdad que todas las cositas que me voy encontrando pues las voy poniendo ahí en mi decoración aquí también están estos otros dos miren que a este le hace falta unas letras de por aquí creo que le falta una letra aquí así que voy a estarle quitando esas y también se le puede poner algo otra cosita pero esto es como para colgar creo que alguna fotografía verdad valía 24.99 está súper lindo trae todos los ganchitos buenos así que esto pues también lo vamos a estar arreglando y este aquí no más que se le dañaron dos ganchitos aquí ese está dañado y este otro también de ese lado pues se dañaron pero eso pues compramos la bolsita que trae varios ganchitos y pues ya se los reemplazamos y listo miren no más que bonito y pues aquí trae para colgar miren trae las dos piezas aquí para estarlo colgando así que también creo que es como para fotografías ahí están los dos y aquí les sigo mostrando estos cuadros vean no más que belleza aquí no más está como un poquito rotito o es de este lado verdad aquí miren que no se le echa de ver ahí medio se les dañó y valía 139.99 este cuadro también véanle eso qué hermosura de cuadros gracias a dios como les digo no lo dañaron miren de aquí de la parte de atrás en otra ocasión lo encontramos quebrado de los marcos pero ahora pues no así que eso está bien chulo vean eso con las transformaciones que estamos haciendo ahora en la casa unos cuadros de estos me vienen como ni al dedo y aquí está este otro grande también ahí trae una cabeza de una vaca también está bueno miren este pues no está nada de dañado una marquita creo que trae por aquí miren cuando topo quizás también el contenedor vean eso está bien bonito también de la parte de atrás aquí casi no tengo espacio pero vean de la parte de atrás está bien chulo pues no está dañado ni nada aquí trae las cositas para estarlo colgando trae uno a cada lado y aquí salieron esto miren que está un poquito yo le vi apachadito de este lado miren aquí está un poquito apachadito pero pues no ahí se puede componer ese detallito que trae aquí que se ve un poquito apachadito pero pues los vidrios todos están buenos nomás hay que ponerle batería para que encienda esa velita que está ahí y trae todos los vidrios miren ninguno de ellos pues viene quebrado y aquí está aquí y aquí está este espejito que está de lujo miren no más que se quebró tantito de esta parte de aquí pero le vamos a poner un poquito de pegamento porque solamente es esto y si lo ponemos así pues no se le va a echar de ver verdad un poquito de pegamento aquí y ya lo vamos a poder colgar ese está bien chulo también un poquito peladito estoy aquí verdad solo es esto y esto pero de ahí todo el marco pues está bien aquí este otro también estoy súper contenta miren está bien chulo y este no está nada de dañado este color pues ya es así miren se ve como que medio le pasaron un poquito de pintura y pues luego se la lijaron pero está bien bonito y de aquí pues no está dañado también vale 29.99 este no más el detallito es esto miren que se le cayó un ganchito de estos pero igual estos los venden así solitos así que cuando vayamos a la tienda vamos a estarnos asegurando de traer los ganchitos para los otros y este que le hace falta aquí para completarlo pero gracias a dios no está quebrado de ningún lado tiene las cositas aquí para estarlo colgando valía 79.99 miren esto y yo creo que este es como para estar colgando las chamarras verdad los suéteres ahorita que viene el frío pues ponerlo ahí en la entrada lo voy a poner en el closet y para colgar las chamarras pues nos van a servir y pues aquí arriba se puede poner algo más verdad porque pues está como una repisa también está completo y este que está aquí solamente le encontramos dos de estos vasitos que yo se los he puesto aquí pues le hace falta uno déjenme en los comentarios que le pudiera poner ahí en medio porque si le hace falta ese miren está bien bonito y tiene las cuatro patitas tiene las cuatro patitas aquí miren para estarlo poniendo yo creo que en la mesa miren cuánto valía 72.99 wow esta es una chulada esta es pura decoración del lujo vean estos también chulos así que yo creo que eso quedaría bien como en una mesa verdad como centro de mesa lo voy a estar probando a ver cómo se ve y la otra cosa con la que estoy bien contenta es con esto miren estos están bien bonitos como para ponerlos en un jarrón y yo creo como para ponerlo en la esquina verdad miren eso había pensado yo en comprar algo así y estarlo poniendo en una esquinita pero ahora me lo encontré en la basura miren eso esto es una locura total bien chulos vienen varias ramitas de estas y pues ya todas juntas hacen todo eso incluso yo pienso que la puedo poner como divididas vean eso poner también de estos si uno en la sala y otros también aquí en la esquina porque son bastantes y tal vez no vayan todos así juntos verdad o que me dicen ustedes lo dejarían todos una sola o lo pueden así dividido yo pienso que si verdad con tres de estos en un jarrón se verían bien elegantes así que ahí están esto y aquí están estas otras cositas también lo estuve poniendo este espejo vean esto qué bonito y pues gracias a dios pues no viene quebrado de así ustedes no le ven nada nomás es esta esquinita que está aquí miren que apenita se le ve yo creo que ni ustedes le alcancen a ver ahí nomás esa pura esquinita pero desde lejos pues no se le ve nada así que éste me la están viendo también lo siento mucho porque digo que me tengo que dejar cositas pero digan ustedes se encuentran cosas del lujo en la basura que hicieran ustedes no les gustaría tenerlo en la casa porque yo me emociono con todas estas cositas así que miren gracias a dios pues no estaba dañado de aquí atrás también valía 79 99 y también me gusta porque hace como combinaciones verdad en negro el espejo de por sí he visto que muchos lo ocupan en las decoraciones y pues el detallito de este negro me gusta porque tengo otras cosas también que llevan todos un poquito de negro y aquí les voy a enseñar miren se acuerdan que la vez pasada también me encontré una cajita de estos que venía una dañada y ahora pues igual viene una dañada viene esta bueno la saqué la que estaba dañada y viene la verde miren esta de la blanca pues ya tengo porque la otra también creo que estuvo encontrando las blancas de las otras cajitas la que se estuvo quebrando era la anaranjada ya me acordé y ahora pues la blanca miren eso también chulos y eso ya los tengo allá puestos en la decoración de arriba de la chimenea así que se quedan y ahora vamos a estar sacando lo que viene en esta caja que creo que también vienen cosas chulas yo ya le estuve echando un poquito hacia el ojito pero no la he abierto del todo para que la podamos abrir aquí todos juntos así que sorpresa vamos a ver qué nos viene aquí y vean esto ya estoy viendo cositas bonitas bueno este es un dulce pero pues esto ya está seco aquí está esta cajita que es como para echar toallitas o maquillaje no sé yo creo que le va a hacer falta algo vamos a ver si viene lo demás ahí parece le hace falta la base o esto fue lo que se dañó miren eso se le dañó la base cita pero también le puedo quitar este tornillo y sólo la cajita pues se puede usar y la voy a dejar por aquí viene también esto como para el baño y está bueno miren para ponerlo en el baño poner los champú y pues esto está bien bonito y esto creo que viene solito y miren esto hasta y miren no más un poquito viene dañadito de aquí ve pero no se le ve está bien chula ay no díganme ustedes si no les gustaría quedarse con estas cositas cuando salen cosas preciosas y es que yo me emociono tanto que siempre estoy buscándole dónde poner las cositas miren aquí tengo las calabazas que les digo que estuve encontrando la vez pasada ahora voy a quitar eso tal vez o no porque estamos en otoño verdad o pero eso también se ve como que es como para otoño pero bueno le buscaré otro ladito donde ponerlo porque está verde citó en el baño creo que la voy a estar poniendo está hermoso yo pienso que esos color citas así también son como para otoño aunque tenga verde aquí verdad pero bueno la vamos a poner ahí porque ya me estoy emocionando mucho y falta aquí que estar sacando esta caja no tiene nada aquí está otra caja que tampoco tiene nada pero como siempre les he dicho prefiero traerme las cajas y revisarlas aquí esto está quebrado miren es como para poner el cepillo pero pues está quebrada salió un bote de esto que creo que es esto es cúrcuma vean esto esto es buenísimo no a ver si está sellado no tengo problema en usarlo dice que se vence el 66 del 2026 miren aquí está sellado así que no hay problema lo vamos a usar también esto es bien rico y aquí está una llena pero esta si está rota vamos a ver si viene aquí venía la otra miren o vienen despegadas nomás no es que estén rota ni nada sino que estas nomás van pegaditas es de echarle un poquito de pegamento verdad o incluso se le puede poner con una agujita y como para que vayan más seguras un nombre esto se puede arreglar vean esto entonces definitivamente está si las dejo porque está fácil de arreglar miren esto venía toda la cajita que trae el cuchillo cucharas tenedores pero pues ya está abierto ya está abierta la cajita pero es también de lujo como para una fiesta aquí hay estos cuatro miren como para poner los vasos uno de ellos está quebrado ahí está miren el de arriba pues está quebrado pero vienen tres así que siempre rescatamos algo si el de arriba ya está partido por mitad siempre pudimos rescatar algo aquí vienen calcetines miren esto qué bonito viene todo el paquete de los calcetines y definitivamente estos se quedan para la caja y aquí está esta cajita que trae unos brillos si son para los labios pero dice que son ácidos aquí viene una pelotita miren también está se puede ir en la cajita todas las cositas que estoy coleccionando del vídeo pasado también me quedaron varias cositas que ya las tengo por allá en la mochila y aquí esto no trae nada verdad ahí está esto no trae nada y aquí hay otra cajita que también aquí está este spray miren que huele bien rico huele riquísimo para andar bien oloroso uno y esta silla no la trae no está no la trae y otro que es o no aquí está un reloj vean esto siempre se le ha destrabado este miren pero aquí trae el pin para estarlo poniendo ahí lo trae miren eso bueno con paciencia lo vamos a hacer pero aquí trae el pin para estarse lo colocando así que viene bueno relojito bien bonito y que más nos viene unos lentes viene otra cajita de esta miren así que vienen dos en total dos de estas cajitas que valían 4.99 vienen unos lentes ahí está para andar bien fancy y viene también una de estas diademas vean esto qué bonito para una niña que más nos viene porque ahora sí creo que es todo porque esto ya está abierto ya le entró aire o no aquí está esto miren saben que a mí me gustan las lociones de hombre así que voy a andar oliendo a hombre ok mis queridos amigos y amigas esto ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por haber llegado hasta el final como siempre les mando un abrazo súper enorme y nos estaremos viendo en un próximo vídeo